¡Hey! Hola amigos, aquí voy. El día de hoy estamos en Risk of Rain 2. Vamos a jugar una partida con la cargadora, pero antes déjenme decirles que este video se los traigo gracias a Aiden Sigma, ya que es miembro del canal y puede elegir un gameplay a la semana. Así que voy a pasar a decirles todo ese rollo de los miembros del canal hasta el final del video, pero por ahora creo que es más que suficiente con que sepan que hay una opción de miembros del canal que acabo de sacar haciendo mucho. Vamos con Monsoon, ya saben cómo juego, Artefacto de la Orden y todo listo. No esperen mucho de mí, sigo un poco enfermo y no solo eso, tiene mucho que no juego Risk of Rain, así que vamos a ver qué tal nos va. Espero que no tan horriblemente mal. La cargadora es un personaje bastante fuerte en general. Tengo malos recuerdos de este personaje únicamente porque me costó mucho conseguir sus habilidades. Creo que tendría que llegar antes del minuto 20 a la fase 8, si no recuerdo mal o algo así. El desafío para... no recuerdo para cuál de sus habilidades. De hecho, otra cosa es que le sacaron una nueva habilidad, así que ya no tengo todas las habilidades de la cargadora, lamentablemente. Pero tener todas las habilidades de todos los personajes nunca ha sido algo que me haya planteado en Risk of Rain, porque, Dios mío, algunos desafíos para conseguir algunas habilidades en este juego son, para mí, bastante absurdos. Así que no diría que son injustos, pero no diría que soy un gamer casual tampoco, pero no llego tampoco a los extremos de Risk of Rain. Creo que es todo lo que puedo decir realmente. Vamos a... de hecho, me gustaría probar una habilidad de ataque con daño cuerpo a cuerpo, porque, pues, este personaje pega cuerpo a cuerpo. Y, si no estoy mal, a los únicos dos personajes que les conviene utilizar este objeto de daño cuerpo a cuerpo es a la cargadora y a utilizar un ukelele de una vez, porque esto nos va a servir mucho para bordas. Y al mercenario, lo cual, podrán decir, tiene bastante sentido, ¿no? Bueno, igual incluso un poquitín a Acrid, pero probablemente más al mercenario de la cargadora, porque la mayor parte de su daño viene de su ataque cuerpo a cuerpo, de su ataque básico. Y otros personajes, si están suficientemente cerca, sí pueden beneficiarse del objeto, de hecho. Odio esta por crecer. Se va muy lejos y odio a los enemigos a distancia. Pero, obviamente, personajes como la cargadora o el mercenario tienen varias formas de lidiar con los enemigos cuerpo a cuerpo. ¿Cuál tiene sentido? Vamos a llevarnos... de hecho, no es una manera de llevarnos el vial de una vez, porque la mecánica de la cargadora es ponerse escudo con sus ataques, como pueden ver en la barrita de vida abajo a la izquierda. Disculpen. El detalle es que la barrera que podemos obtener es tan grande como nuestra vida. Entonces, mientras más vida tengamos, evidentemente podremos obtener más barrera. Yo, este, saben que... Ay, se me olvidó la luz. ¡No! Se olvidan los botones en algunos instantes. Sí, sabía que eso nos iba a ayudar. Entonces, evidentemente, mientras más vida acumulemos, más barrera vamos a poder acumular también. Así que, resulta una idea bastante, bastante buena. O al menos eso sí quiero creer. Algo que extraño siempre de Risk of Rain, sin lugar a duda, es la música. La música es hermosa, es brutal. Uh, wow, ¿qué pasó ahí? ¿No solo se trabó el juego? Pasó algo extraño. Oh, dios, me va a matar esta porquería. Tengo que tener mucho cuidado, tengo que generar barrera. Utilizar mi Shift lo más pronto que esté disponible. Porque todas las habilidades de la cargadora generan barrera. Todas las habilidades que hagan daño, evidentemente. ¿Qué son todas? Oh, dios, cómo es esto que esta porquería salga volando. De hecho, creo que el cambio de torreta es la otra habilidad que no tengo. Ah, ni siquiera leí. Ni siquiera leí cuál es el desafío para conseguir esta torreta. Pero no, es que hay ciertos desafíos que realmente no tengo idea cómo lograr. No sé si hay alguna forma como, lo voy a llamar una forma barata. Una forma deshonesta, una forma desleal de obtenerlo. Pero, por ejemplo, para la cazadora, tengo que terminar todo un portal. No, de hecho creo que era toda una zona, todo un bioma, sin ser golpeado. Y eso para mí es imposible realmente. Es que no hay forma que logre hacer eso. Ninguna forma de que logre hacer eso. Ya que tengo el dinero voy a simplemente comprar eso. Porque no hubo mucha suerte en cuestión de los cofres que encontré por acá. Ahora voy a meter una de las grandes bondades de la cazadora, perdón, perdón, de la cargadora. Es que tiene una movilidad estupenda. La cual debería aprovechar más, por cierto. Porque ya sabemos cómo es Risk of Rain. Más tiempo pasamos en un bioma, más difícil se vuelve. Y realmente se vuelve difícil en el sentido de los one-shot. Te pueden llegar a hacer un one-shot muy fácilmente mientras más suba la dificultad. Así que, salvo a tener en cuenta. Necesitamos enemigos. Y obviamente encontrar el portal que no veo. Pero sí, creo que Rex tiene un desafío para una de sus habilidades. Que es el pasar todo un evento de teletransportador con la mitad de vida. Todo el evento de teletransportador con la mitad de vida. Rex obviamente tiene una habilidad que hace que le sea posible disminuir su vida a Drede. Pero... Tener la mitad de vida durante un evento de teletransportador no es exactamente lo que me llama más la atención en esta vida. No es algo que me encante. No es algo que quiera hacer en sí. Entonces, es un tanto... Ven por acá, indeliz. Te necesitaba para esto. Ah, me voy a llevarme el anillo de runa. Lo voy a empezar a generar... A ponerme esto para generar... Velocidad de ataque. Necesito más crítico. De hecho, tal vez debería empezar más con el crítico que con el daño cuerpo a cuerpo. Después del daño crítico va a... A aumentar nuestro daño cuerpo a cuerpo. Nuestro daño cuerpo a cuerpo va a aumentar nuestro crítico, más bien. Bueno, aquí está el TP. Vamos a ver si podemos encontrar... Acá hay una... Una tontería de apuestas, así que... Why not? Perfecto, baby. No sé qué pasa ahí, pero... Muy bien. Continuamos con este. ¡Ah, no le di! Si hubiera dado, hubiera salido la electricidad... Hacia atrás. Lo cual es muy bueno. Pero sí, mientras más rápido ataquemos con nuestro ataque básico... Más rápido vamos a generar barrera. Lo cual va a ser indispensable específicamente para los jefes. La más alación... También nos podría venir bastante bien, ¿eh? Que vámonos directo al TP porque ya malgastamos algo de tiempo en el primer bioma. Ok, crítico. Así que, por ejemplo, en lugar de... Ponerme el broche esmeralda, que es algo que utilizo en los otros personajes por lo general en monsoon... Porque es exageradamente bueno. Como tenemos algo así ya con este personaje en sí... Oh, genial. ¿Cómo detesto a este desgraciado jefe? Me voy a quedar aquí hasta que... Desgraciado se le ocurra hacer esto. Y quería tratar de huir. Y lo logré. Y ahora puedo meterle... En toda la cara el daño. Cuando no te quedas... Puedes quedar mucho tiempo en el aire. Mientras ataques. Entonces... Normalmente con otros personajes me pongo el broche... Creo que es broche de topacio, broche de esmeralda... Algo por el estilo. Los viales, si no estoy mal, de sangre se acumulan. Así que... Tal vez no sería la peor idea. Uh, dios. Que están... Dando una cantidad de objetos verdes. Me gustaría agarrar el objeto. Pero ¿saben qué? De inicio vamos a tratar mejor de... Sobrevivir un poquito. Porque... Los enemigos aéreos, principalmente... Son un problema muy grande. Parece personaje. Ok, listo. Listo. Me voy a poner... Otro de estos y lo voy a dejar por ahí. Ahora... ¿No salió un objeto verde? Del jefe. ¿O ya lo agarré? Tal vez ya lo agarré. Sí, sí, creo que... Creo que lo agarré. No estoy seguro. Para serles honestos. Me llevo también esto. No creo que se haya... Glitcheado... Dentro de la pared. Ok, a veces... A veces pasa. Vamos a agarrar el objeto lunar y vámonos ya. Estoy perdiendo tiempo al menos. Pero sí, como ya tenemos la barrera incluida con la cargadora, entonces puedo utilizar esos objetos, esos slots, vamos a llamarlo, simple y llanamente para más daño. Más daño cuerpo a cuerpo, específicamente. Hey, no, deja a mi desgraciado, torreta. ¿Cómo te atreves? Toma tornado de fuego en la cara. Pudiera apostar más, pero creo que realmente no vale tanto la pena. Me voy a quedar un poquito aquí. Realmente creo que el crítico de este personaje no es muy bueno porque nuestra velocidad de ataque no está aumentando mucho, que digamos. ¿En serio? Este personaje sí mete críticos, ¿no? Estoy malgastando por completo los objetos. Quisiera creer que este personaje mete críticos. Porque no veo incrementar mi velocidad de ataque. Oh, Dios. Este es el objeto que él está hablando de la... De la brana, por cierto. Disculpen, no recuerdo, eh. Te soy sincero, no recuerdo que en algún lado haya leído que no puede utilizar, no puede sacar críticos a este personaje. Pero es que literalmente mi velocidad de ataque no está sufriendo ningún cambio. Por nuestro objeto verde, lo cual me dice que tal vez no estoy sacando críticos. Eso da bastante miedo a decir, ¿verdad? Porque... Creo que estoy basando todo en... En esa velocidad de ataque. Al meter un crítico, según yo. Uh. Perfecto, baby. Eso puede estar bien. Pero estoy pensando en qué objeto rojo le puede venir bien a la cargadora. Necesito pensarlo porque... Estas porquerías me van a bombardear. Realmente las zagas creo que es lo mejor. Las zagas o esto. Voy a ponerme la bobina de Tesla porque... Uno de los grandes problemas que tengo con este personaje, por lo general, es... Personajes que vuelan aéreos y el Tesla puede acabar con ellos de forma relativamente... Ay, Dios, no me quiero mover a lo menos hoy. No sabía si podía golpear eso. Pero sí, los personajes aéreos son un gran problema para este personaje. Y la bobina de Tesla los arregla de cierta forma. Estoy viendo si no hay algún cofre a lo lejos. Pero no veo nada. Tal vez deberíamos irnos. Me gustaría encontrar... Una cusa, ¿verdad? Tenemos... Oh, genial. Gusano de magma. Uno de los jefes que más detesto. Porque me quema. Al infeliz. Ok, Tesla y destrozado. También nos pudimos contrarrestar dentro de lo que acaba de la armadura. Sí que metemos críticos, pero... Mi velocidad está que no aumenta. Estoy... Estoy confundido. Vamos con el anillo de runa para un burst un poco más grande. Siento que sigo atacando igual. Tal vez no. Tal vez solo es mi imaginación. Ok, si está bien. Hay... Creo que un cofre ahí. O al menos un dron. Acá también hay algo. Ok, acá ha sido un cofre. Entonces, eso va a ser... A lo que vamos a ir. Ha. Estoy muy pensativo en este momento porque... Todavía mi idea de esta build era ir con este objeto también. Que también nos da más crítico. Y nos cura con los críticos. Entonces estaba pensando... Ey, si en algún momento nos hacen daño... Vamos a seguir generando escudo. Y también nos vamos a currar un poco. Entonces va a ser ahí una doble ganancia. Pero ya en este momento no estoy tan seguro. Me disculpen. Creo que hay un cofre allá. Pero saben que está algo lejos. Mejor retirémonos de una vez. ¿Por qué? Si no, eso va a tardar años. Oh, no. No. No puedo creerlo. No. ¿Por qué me haces esto, juego? Este es probablemente el bioma que menos me gusta. Y... Esta es la... Sí, la fase 4 es la que tengo que pasar con la cazadora. Sin recibir daño. Para conseguir una de sus habilidades. Entonces... No sé si, por ejemplo, puedo ponerme el objeto lunar que hace que... Toda mi vida pase a ser vida... Pase a ser escudo, perdón. Y de esa forma como... Conseguir la habilidad de forma sencilla. Porque no voy a bajar la vida. Porque solo voy a tener escudo. No sé si funcionará así. O... Me estoy engañando. Y no hay forma fácil de hacer eso. Más allá de tener habilidad un poquito. O tener cierto cuidado. O explotar todo el mapa antes de que siquiera aparezca. Y de esa manera conseguir el... La habilidad, por ejemplo. En ese caso, ¿no? Salen enemigos inmediatamente. Los deleteas. Los destrozas. No te pueden hacer nada si están muertos. Es una idea, pero... Vamos, que salen demasiados enemigos en algunos momentos. Y no te puedes deshacer de todos. Inmediatamente que salen. No en muchos casos, así que... Ok, solo necesito 5 gogles. Es porque con 5 penachos y 5... Eh... Eh... Guadañas. Es que tengo el 100% de crítico. Al menos si no estoy mal. Que puedo estar. Sin ninguna duda. Que, de nuevo. Los personajes tienen como una especie de... Coeficientes escondidos. Que hace que algunos objetos... Nunca lleguen al 100%. Eh... Por ejemplo... Bueno, de por sí los propios objetos tienen... Digamos... De ca... Eh... De caída, no. Caída de... Tampoco sería caída de daño, pero... El punto es que no funcionan al 100%. Pese a ser acumulables, entonces. Por ejemplo, tener 10 dagas que causan sangrado... Se supone que cada daga da un 10%, pero de hecho es una especie de ecuación. Y no es que cada daga dé un 10%. No en sí. Cada vez dan menos. Y también tu personaje, aunque llegas a tener 100% de... De sangrado. Con las dagas. Ah, algún objeto lunar que nos llame la atención. Tu personaje puede tener, por ejemplo, algo así como 0.5 de coeficiente... Y aunque tú tengas 100% de crítico con los objetos... Eh... Al final... Por ese 0.5 en realidad vas a tener... El 50% de crítico. Ah... Realmente no creo que haya nada que me llame la atención. De los objetos lunares. Creo. Creo. Yo no me puse... Oh, genial. Cuando salen estos infelices de aquí... Es... Ya sé que voy atrasado. Por lo general no son fáciles de matar. Dios, estos casi nunca salen, eh. Es que voy increíblemente atrasado. Lo cual no es agradable. Sin lugar a dudas. Necesito... Muchas cosas realmente. Dios mío. ¿Vieron... La cantidad de daño que me metieron ya? Esto va a ser un poco complejo para mí, eh. En este instante no tengo buena vida. Así que lo que voy a hacer es... De hecho, ponerme esto. Sé que dije que no iba a poner el broche de topacio, pero... Pero en estas circunstancias en las que no tengo mucha vida. Y por ejemplo, si mi cañón Tesla mata a enemigos. No se cuenta la barrera. ¿Qué hay aquí abajo? Ok, un cofre salió justo aquí. Tanto random. Me voy a poner otro vial. Si no estoy mal, se acumulan. No estoy teniendo problemas al matar a enemigos en sí. Pero sí para sobrevivir. Lo cual en ningún caso es bueno. Estoy... Estoy pensando si farmear o no farmear. Voy a comprar este... Este amiguin. Para que me jure un poco. Porque si no, no voy a lograr nada ya. Realmente no estamos en un buen punto como para... Farmear el objeto rojo que está aquí. Así que creo que lo mejor será solo tratar de retirarnos si es que podemos. Lo cual dudo. Oh, genial. Solo voy a tratar de seguir atacando lo más que pueda, perdón. No tengo de otra para sobrevivir realmente. Pueden ver que mi daño es bastante bueno. Efectos en cadena están ahí. Pero hablando de efectos en cadena, necesito unos cuantos más. Oh, genial. Estoy congelado. Disculpen. Oh, Dios. La cantidad de vida que me están haciendo en daño... Oh, estoy muerto, creo. No estoy poniéndome tanta barra como me gustaría. Estoy teniendo muy mala suerte con las apuestas. Sabes que vamos a cubrir dos colas. Con estas cosas, porque si no... No sé en cuánto estén ahorita... Ok, cool. Primero esto, vamos a llevarnos... Esto de aquí. Y... Más daño, porque vamos a empezar a tener problemas ahí. En ese departamento pronto. Y ya no. Es todo lo que me alcanza para apostar. Así que vámonos. Probablemente sí me alcanzaba si no hubiera apostado nada para el... Objeto rojo del mapa. Pero ¿saben qué? Retirémoslo ya. Ah, la hornacina me va a costar mucho. Y no quiero enfrentarme al jefe. De esta zona, a decir verdad. Voy a revisar tu volada. Si acá abajo hay... No... Sí. Ok, voy a caer mejor directamente a este lado, porque... ¿En serio? Ok, cool. Bien. La cargadora no tiene daño de caída, así que... Cool. Después de ser honesto, nunca recuerdo cuál es la maldita combinación. Creo que era... Sí, creo que eran puros cuadrados y triángulos aquí. Vamos a ver si no me causa un fail esto. Vamos a ver si es el artefacto de orden. Una vez de mis... Y sí, eso. Una de mis torretas murió justo antes de que entrara la hornacina. Lo cual es triste, porque aquí ayudan... Decentemente... Oh, por fin un desgraciado objeto. Es todo. Normalmente no me gusta obtener objetos porque... Por lo general son muy comunes. Y no puedes tener dos objetos. Pero en este caso no me habían dado ninguno. Hasta ahorita. Ya no sé ni qué diablos ponerme. Probablemente me ponga... Hay algo que me da muchísima armadura. Vean, justamente salieron dos objetos. Y algunos de esos toman el espacio de un cofre. Entonces, por lo general, no es algo que me agrade mucho. Pero... Y un objeto lunar. Así que salieron muy pocos cofres aquí. He visto dos. Ok, como siempre, vámonos acá arriba. Tenemos suficiente para... De una vez el objeto. Pero... Antes de seguir con el objeto... A la interfaz del objeto creo que lo mejor será. A matar a todos los enemigos. Me voy a poner... Dios mío. Voy a utilizarlo, voy a utilizarlo. Para eso, justamente. Gran cantidad de armadura. Durante varios segundos. Porque... No necesito en este instante mucho daño. Es un poco de supervivencia. Ya salió el objeto, por cierto. Dios mío, el daño que hacen. Ya salió, pero no sé dónde está. Ok, ahí está. No, púdrete. Pueden ver que realmente ya nos hace falta un poquito de daño. Pero creo que todavía puedo sobrevivir con esto. De esta manera. No, no. Creo que básicamente arruiné la partida desde el momento en que decidí ponerme los penachos. Uy, sí llegué. Ok, cool. Uh, genial. Uy, eso no está tan genial, pero... Genial de que me ha salido luego luego eso. Porque necesito mucho dinero. Realmente no me quiero quedar farmeando demasiado tiempo aquí. De hecho, por lo general no les muestro Lord Macina, pero... No tengo tanto tiempo para grabar muchas partidas, así que... Aún si muero aquí. Es algo que tendría que subir. Ya salió otra vez el objeto. Perfecto. Solo necesito ver. Ok, aquí está. De hecho, creo que salió uno arriba igual. Vamos por la ruta lenta porque prefiero no arriesgarme. Boom. Entonces, normalmente no les muestro Lord Macina porque es como muy repetitivo. No te vayas hacia abajo, por favor. Porque necesito ahorita cualquier... Necesito todo. Ahora, a ver, si no hubiera arruinado la partida con los penachos y las guadañas. ¿Qué me hubiera puesto en los objetos rojos? Realmente no estoy 100% seguro. Sé que al no concentrarme en velocidad de ataque probablemente me hubiera puesto más objetos de daño cuerpo a cuerpo. En lugar del crítico. Porque, aunque sí, de nuevo. Según yo sí estoy metiendo críticos. No parece ser que esté aumentando mucho mi velocidad de ataque. O tenemos un coeficiente muy bajo en ese aspecto. Es muy difícil meterle velocidad de ataque a este personaje, tal vez. Así que estoy un poquito indeciso en qué le pondría. Pero probablemente más daño cuerpo a cuerpo. Tal vez la gasolina. Probablemente. Probablemente. Oh Dios, tengo que agarrar esa cosa. Para hacer más daño en área y efectos de cadena. Más ukeleles probablemente también. Pero bueno. Básicamente este es, en muchos sentidos, el final de la partida. Y aquí es cuando estoy normalmente seguro de si voy a terminar la partida o no. Y en este caso estoy casi seguro de que no la voy a poder terminar. Porque, um... Normalmente ya en la fase 6, en la fase 6 es cuando empiezo a hacer rush. Simplemente voy directamente hacia los portales. Ah, no llegué. No llegué. Vamos a balancearnos de regreso. Me voy directamente a los portales sin farmear nada. Porque, por lo general, ya estoy suficientemente fuerte. Entonces, para ya no arriesgar la partida. Me voy directamente a los portales. Como en este caso, por ejemplo. Pueden ver que estoy arriesgando la partida. Con la mitad de vida. Pero siento que, como pueden ver, tardo mucho en matar enemigos. Entonces, me veo de cierta manera en la necesidad de farmear. Aunque sea un poco. Oh, genial. En este caso me vendría muy bien... Oh, Dios mío. Daño hacia élites. Y aparte de eso... Comprar este otro trote de sanación. Vamos a comprar... Creo que un teddy. Gasolina, de hecho, no sería la peor idea. Realmente no quiero desperdiciar... Los cooldowns de los anillos, pero... Uff, esto va a estar muy difícil. No, vean ese velocidad de ataque. Sí que... Sí que está surtiendo efecto. La build. Solo que tardó años. En surtir efecto. Leventablemente esto no va a salir bien. Esto no va a salir bien. Shift. Bien. Perfecto. No salió todo mal, de hecho. Uh, podemos elegir un objeto legendario, eh. Ya tenemos buenos efectos en cadena, como pueden ver. Tenemos barrera completa. Voy a elegir el objeto legendario una vez que... Que no sea posible, básicamente. De hecho, vamos a matar a este. Sí, tardamos muchísimo en generar esta velocidad de movimiento. Esta velocidad de ataque, perdón. Pero ya llegamos. Ok, ok. Entonces sí está funcionando todo. Bien, 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 bien. Más o menos como lo había planeado. De cierta manera. Por ejemplo, debido a mi... A que no sabía si todo estaba funcionando. Dejé de ponerme también la guadaña. Lo que significa que no tenemos 100% de crítico. 100% de crítico teórico, vamos a llamarlo. Vamos a ponernos un poquito más de daño. Y acá vamos a ponernos esto. Nuestros golpes, si no estoy mal, van a estallar los críticos, sí. No, no, los críticos causan hemorragia. Y los enemigos con hemorragia explotan al morir, creo. O algo así de sí, ya no he recordado. Creo que había algo que hacía que mis golpes explotaran. Pero creo que es un objeto rojo. Y sí, esta es de las peores cosas que me pueden tocar ya. Estos infelices que tienen el aura verde. Porque hay unos que salen... Que tienen como picos y a veces... Los ponen en el suelo, es como una habilidad. Y básicamente me destrozan. Vamos por otro ukelele. Muchas veces con 3 es más que suficiente. Necesito encontrar de volada el portal porque... En general ya no debería quedarme demasiado tiempo aquí. Sin lugar a dudas, pero no lo veo. Hay un golem allá. Es bastante bebé que no me interesa para nada el golem. A ver, si me tengo que quedar lo suficiente como para conseguir algún cofre o algo. Voy a poner un teddy simplemente por... Por el placer de ponerme el teddy. Vamos a dañar cuerpo a cuerpo. Vámonos de aquí. Sigo sin ver exactamente dónde está. Porque no se me refiere a que literalmente no tengo idea dónde está. No, me pasé de largo. Normalmente cuando... No se ve a la distancia es que está escondido. No sé si veo partículas allá. Sí, ya los veo aquí. Vamos. ¡Oh, Dios mío! Esto no va a salir bien. Porque el golem puede lanzar ese ataque desde donde se le antoja aparentemente. Ni siquiera está a simple vista como pueden ver. Y aún así nos puede empujar. Lo cual no va a salir nada bien para nosotros. Tal vez debería haberlo matado. Pero no quiero perder más tiempo. Porque los enemigos cada vez se van a poner más. Y más. Y más intensos. No me agrada esta zona porque es muy pequeña. Y son estos infelices. Ok. Vamos a ponernos la Q. Hasta tengo lag. Es algo que no ves siempre en Risk of Rain. Llegar a tener tantos enemigos en pantalla que... Que cause lag. Ya todo explota a nuestro alrededor. Lo cual está súper bien. No voy a levantar eso hasta que tenga un poquito de seguridad. No me voy a meter con el de fuego. No cuerpo a cuerpo porque no tiene sentido para mí. Mientras a estos enemigos fuertes les pueda hacer un one shot. Estamos bien. Dios. Me pegué algo más. Quiero poner al menos 5 Teddy. Si tengo la oportunidad. Ok. Otro anillo. De Kijaro. Para aumentar el Burst. Y ahora tirémonos de aquí a la fase 8 baby. Tal vez lo logremos. ¿Quién lo diría? ¡Oh, Dios! Llévame portal, por favor. Ya llévame, Diosito. ¡Oh, genial! Este desgraciado mapa que nunca encuentro el portal. Bien jugado, Risk of Rain. Bien jugado. Justo cuando pienso que puedo lograrlo. Es que el desgraciado portal a veces puede estar en estas zonas de acá abajo. Y es horrible. Porque este... Mapa en específico es muy bueno escondiendo las partículas. Porque es más o menos como ese color anaranjado. Entonces, creo... Creo que no veo nada por acá. Vamos a esperar a que tengamos esto. ¡Uy, Dios! Como... Como dioses enemigos. Cada vez se ven más amenazantes. Ah, de hecho es el desgraciado jefe. Bueno, uno de los jefes. Que puede salirte en este bioma. Creo que tenemos sangrado con los críticos. No nos podemos deshacernos de él. Con relativa facilidad. Pero eso no es lo que me interesa en sí. No hace el daño. No es el dinero, perdón. Que podamos acumular. Porque ya no me interesa. Ya me quiero ir. ¡Oh, Dios! Como... Odio a esos pájaros. Odio todo. Ok, cinco tenis de la suerte. Vámonos. Sí, aquí pueden salir estos infelices. Y te pueden destrozar. Como pueden ver. Ni siquiera pude ver nada. Nada. No tengo idea como diablo sobreviví a eso. Por ahí algo me estuneó. Y ahí todo explotó. No sé qué diablo es pasado. De hecho, estaba casi seguro que había muerto. Porque estaba congelado. Y fue cuando salieron los demonios. Justo cuando salieron. Hacen una especie de ataque súper fuerte al suelo. Que hace muchísimo daño. Te puede hacer un one shot sin ningún problema. Justo cuando aparecieron. Y yo estaba congelado. Dije ya. Hasta aquí quedó la partida. Así que no estoy seguro que diablos fue lo que me salvó ahí. Creo que simplemente en algún punto explotó un enemigo. Lo cual hizo que otros enemigos adyacentes explotaran. Haciendo suficiente daño. Como para matar a los demonios. Todavía no me puedo. Relajar al 100. Pero en general. Deberíamos estar bien. Eso sí. Activé mi Q. Justo en el medio de todo. Así que tal vez también por eso no me mataron. Porque es una armadura bastante fuerte. Dios. Ya lo tenemos, baby. Voy a dejar el objeto. No me interesa. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, baby. Y como pueden ver en general. Cargadora. Personaje. Muy, muy fuerte. De nuevo solo tenía como una mala experiencia. Con ella tratando de desbloquear sus habilidades. Y claro. Ni siquiera vi cuál es el desafío que desbloquea a su última torreta. Así es casi me cayó. No es como que importe mucho con sus habilidades, pero. No, me... Genial. Si no estoy mal, eventualmente me regresan. Quisiera creer que esto no se buggeó. Ahí está. Solamente que me regresan literalmente al inicio. Tengo que volver a bajar. Oh, Dios mío. ¿Por qué salió este? Huh. ¿Cambiaron un poquito la posición de las piedras? ¿O estoy mal yo? Ok. 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 ¿Qué? Listos, baby. Estoy seguro. 100%. Ahí lo tenemos. Vamos a ver qué tal está su skin. Es como amarillita, ¿no? Su casco me gusta bastante como cambia. Se ve bastante cool. Es más, vamos a ver. Aquí están. Con la cargadora mata a otras tres cargadoras en la ornacina del bastión. Les doy sincero, no tengo ni una menor idea como diablos sacar otras cargadoras en la ornacina del bastión. Debe ser alguno de esos artefactos que también es otra de las cosas que no me he decidido a farmear porque hay artefactos muy, muy molestos. Para ser justos, Polo podría farmear la dificultad de Jovizna. Pero... No lo sé. Supongo que es algo que podría hacer algún día. Amigos, espero que les haya gustado este video. De nuevo fue este gameplay por parte de Aiden Sigma, miembro del canal. Les pongo en pantalla si gustan ayudarme uniéndose a los miembros. Ahí les dejo costos y todo lo que les doy de beneficios como agradecimiento por apoyarme. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó pueden acariciar muy sensualmente ese botón de me gusta. También se pueden suscribir. Y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!